Hola amigos, ¿qué tal? Viajar es mucho más que trasladarse. Viajar es conocer esa enorme inmensidad que es el mundo. Captamos imágenes cuando viajamos, captamos energías y también conocemos personas. Hoy estamos en un sitio que es todo eso y bastante más. Estamos en la ciudad de Vigo, en Galicia. Una ciudad que desde esta ría mira al Atlántico. Una ría que ha sido desarrollo económico durante mucho tiempo, hoy lo sigue siendo y también es ocio y deportes acuáticos. Iniciamos este vídeo desde esta fortaleza de San Sebastián que fue construida en un promontorio para defenderse de la piratería inglesa. Pero antes nos gustaría agradecer las suscripciones, pediros que le deis al like si os gusta el vídeo y por supuesto agradeceros y sugeriros que nos deis vuestros comentarios que siempre nos enriquecen. Sabemos que Vigo os sorprenderá. ¡Seguidnos! Estamos en el Monte del Castro, en el corazón de Vigo. El mejor sitio para transmitiros lo que os queremos decir, aunque la niebla se haya empeñado en acompañarnos durante todo el día. Puede que el subir aquí os cueste un poco, pero os aseguramos que merece la pena. El Castro no es el clásico jardín urbano, sino un hermoso monte donde se asentaron los primeros pobladores. Si te interesa la arqueología, en la ladera más baja del monte puedes visitar su yacimiento castreño y ver cómo era la vida en Vigo entre los siglos III y I a.C. Nos gustaría destacar que el Castro también es un enorme jardín botánico con especies tanto autóctonas como foráneas, en las que destacan, y sobre todo aquí en Galicia, unas maravillosas y preciosas camellias, que son muy frecuentes en toda la región. Y es en este monte de Docastro donde hemos quedado con Marta Galindo. Hola, Marta. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Marta es una mujer de Vigo, es viguesa, y con una probada trayectoria profesional en el mundo del turismo. Marta ha recorrido un medio mundo. Casi. Pero hoy nos va a hablar de su ciudad. Marta, Vigo, ¿cómo y en qué puede sorprender al viajero? Bueno, primero, gracias por la presentación. Y lo primero que tengo que mencionar, porque yo creo que es de ley hacerlo, nos han dado el título de Ciudad con mejor calidad de vida de España. Y yo creo que eso hay que resaltarlo porque es una buena noticia. ¿Y por qué? Bueno, pues por nuestra excelencia, desde nuestros paisajes como estos miradores sobre las Islas Cíes, nuestro puerto, reconocido también, nuestro mar, nuestras rías, que tanto nos dan a la ciudad, ese rico marisco que es conocido, como suele decir, allá en de los mares. Estupendo producto. Estupendo producto, regado con estupendos vinos, y con, bueno, pues espero que con la simpatía, ¿vale?, y con el buen hacer de los vigueses. ¿Y esas puestas de sol? Bueno, esas puestas de sol maravillosas, que está mal a veces compararlo, pero yo por mi trayectoria... Son preciosas. Y son maravillosas. Desde aquí, en concreto, hay unas puestas de sol maravillosas, pero la ciudad, por su orografía, ¿vale?, casi puedes verla desde cualquier esquina. Otra maravilla de esta ciudad. Creo que estáis trabajando una oferta para viajeros, para que vengan a Vigo, muy interesante, y nos gustaría conocer algo más sobre ella. Bueno, pues hemos hecho ahí un tándem con Quality Mayorista en México, con el Real Club Celta de Vigo, para presentar y empaquetar, pues la parte principal es venir a Vigo, comenzar ese viaje en Vigo, conocer el norte de Portugal y adentrarnos un poquito más en la capital de España. ¿Qué ofrecemos? Pues hemos tratado de hacer un programa con calidad, incluyendo esa gastronomía maravillosa, incluyendo esos vinos maravillosos, hoteles buenos, un paquete con excelencia, como nos gusta presentar las cosas desde aquí, porque yo creo que aparte el viajero mexicano también se lo merece. Sí, porque hay posibilidad de una calidad excelente. Yo creo que sí, aparte el conocernos, el ofrecer cosas diferentes, o sea, estos paisajes, la naturaleza, la tranquilidad. Me gusta resaltar que es una ciudad muy tranquila, muy segura, y eso, bueno, pues hoy en día es una cualidad a destacar. Entonces, creo que lo hemos hecho con cariño, y todo lo que se hace con cariño sale bien, se nota y sale bien. Entonces, bueno, invitamos a los mexicanos que vengan a disfrutar de nuestra tierra, de Vigo, y que se lo van a pasar padre. Muy bien, Marta. Oye, pues gracias por tu punto de vista. No, a vosotros por contar conmigo. Por haber portado tanto trabajo en mitad de la mañana. No, 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 ha sido de verdad un privilegio para mí. Nada, muchísimas gracias, Marta. A vosotros, gracias. Hemos venido a la ribera del río Verdugo, porque detrás de mí está Ponte Sampaio, un puente que tiene muchísimo interés, porque es el puente que cruzan los peregrinos que pasan por el camino portugués, camino de Santiago de Compostela. Y de un puente medieval a un puente que es una auténtica muestra de la ingeniería moderna y que es icónico para esta ciudad. El puente de Rande. Es este puente que está detrás de mí, construido entre 1973 y 1977. Fue aquí mismo donde en 1702, en plena guerra de sucesión, ocurrió la batalla de Rande. Esta batalla enfrentó a las escuadras de las coaliciones hispano-francesa y la anglo-neerlandesa, con victoria de estos, dando nombre a una calle en Londres conocida como Vigo Street. Después, el imaginativo y visionario Julio Verne localizó en el escenario de esta batalla la fuente de aprovisionamiento de oro del Nautilius en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. No podemos avanzar este vídeo sin hablaros de la gastronomía gallega. Y eso aquí en Vigo es normalidad, gracias a la ría. Una ría que, entre otros muchos productos, lo que ofrece son unas ostras maravillosas que se pueden degustar en esta calle, la calle, que además se llama así, la calle de las ostras. Venís aquí y las podéis degustar con un vino estupendo, un vino blanco, que en Galicia no faltan variedades de uvas de diferentes vinos blancos. Estamos en la playa de Samil, la playa considerada para muchos vigueses como su playa. Aquí la arena es muy fina gracias a la fuerza del Atlántico. Frente a la playa de Samil está el archipiélago de las Islas Cíes, un archipiélago que es parque natural desde 1980. Preservarlo y conservarlo ha sido una constante por parte de los vigueses y de los gallegos para que sea un disfrute para todos. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre esta ciudad, la ciudad de Vigo. Un destino que, más que un viaje, es una experiencia integral creada por el Real Club Celta de Vigo y Quality Mayorista para vosotros. Acordaros de que si os ha gustado, nos deis un like, os suscribáis y por favor, vuestros comentarios también porque serán muy bien recibidos. Cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!